Esto es para un nuevo reporte con motivo del COVID-19, como ustedes pueden ver. Ahí está nuestra intendente en el podio, a quien le damos el pase a continuación. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Aysén. Retomamos este lugar donde habitualmente hacemos nuestro punto de prensa y entregamos las novedades a la comunidad. Luego de tres días en que estuvimos en terreno y lo hicimos, como ustedes vieron, desde las mismas localidades, en el camino, para poder mantenerlos informados. Terrenos que fueron para poder revisar y enterarnos en terreno propiamente tal como han estado funcionando tanto las barreras como las aduanas sanitarias que hemos dispuesto en nuestra región para el resguardo y la trazabilidad de quienes recorren o ingresan a la región, como una forma más de mantener protegida nuestra región y sobre todo a nuestros vecinos. Agradecemos el trabajo de todos los funcionarios que están participando de estas barreras, carabineros, ejército, el personal de salud, de la autoridad sanitaria, municipios, gobernaciones, todos tras un solo fin, buscar resguardar la seguridad de cada uno de nuestros habitantes. Al día de hoy, lunes 27 de abril, en que además se conmemora un aniversario más de carabineros de Chile, aprovecho de enviar mi saludo y mi agradecimiento a esta noble institución que en todo tiempo tiene la disposición de resguardar nuestra seguridad, nuestra integridad. Vaya para cada uno de sus funcionarios y funcionarias nuestros respetos y las felicitaciones en este aniversario número 93. Partimos con la información de las muestras enviadas al laboratorio. Al día de ayer sumamos un total de 347 muestras enviadas al laboratorio, de las cuales 333 han vuelto negativas. Tenemos 7 muestras en espera y se mantienen solo los 7 casos positivos que todos hemos conocido y que ya además se encuentran dados de alta. Respecto de las barreras sanitarias, se mantienen al día de hoy las 16 barreras sanitarias en todo el territorio regional, ya sea en aeropuerto, en paso fronterizo de Balmaceda, la entrada norte de la región en la Junta y en cada uno de los puertos, como también en Puerto Yungay. Respecto del proceso de vacunación, este continúa, ya vamos entrando a la recta final. Al día de hoy llevamos un 89,90% de vacunados, que equivalen a más de 41.000 personas. Sin duda, estos últimos días el avance probablemente se va haciendo más lento porque es la última población objetivo que queda y donde todos los profesionales del área salud están haciendo los esfuerzos para poder cumplir con el objetivo y tener inmunizada a nuestra población para poder prevenir de la mejor manera las enfermedades internales que tienen que ver con afecciones respiratorias. Respecto del toque de queda, de acuerdo a lo informado por el General de la Defensa, en la última jornada hubieron 14 infracciones, de las cuales 13 se desarrollaron en Coyhaique y una en Puerto Aysén. También, y como lo va a dar a conocer el General Jefe de la Defensa, esta semana es una semana que trae un fin de semana largo, muy similar al que vivimos en Semana Santa, por tanto, y con la finalidad de mantener también el resguardo de nuestra población, instalaremos los controles de tránsito que mantuvimos para Semana Santa para ver que no haya desplazamiento innecesario de población dentro de la región. Aquí sigue vigente lo estipulado en las resoluciones 202, 203 y 217 que dicen que la población no se puede trasladar a una segunda vivienda y que como medida sanitaria se pide y se aconseja que las personas permanezcan en su hogar y no salgan fuera de ella, no ser que sea estrictamente necesario. También decir que los controles carreteros que se instalan o de tránsito no son una barrera sanitaria, sino que lo que buscan es impedir la salida de personas hacia lugares que no son su residencia habitual. ¿Preguntas? Tenemos preguntas de la prensa. Francisco Mardones, de Diario Aldivisadero, le consulta. ¿Qué le parece el diagnóstico del alcalde de Aysén sobre el escenario económico local? Él manifiesta que las medidas del gobierno para apoyar a los municipios hasta el día de hoy son solo anuncios y eso nos tiene muy preocupados. ¿Se puede hacer algo para acelerar ese tranco del que habla Luis Martínez? Bueno, primero que nada decirle al alcalde y a todos nuestros alcaldes que entendemos su preocupación, porque ellos son quienes están más cercanos a la ciudadanía a través de los gobiernos locales. Esta situación que él indica es una situación que nosotros sabemos que viene aparejada y lo hemos conversado ya, junto con la crisis sanitaria, el problema económico y social. Para ello, nuestro gobierno ha implementado distintas medidas, en primera instancia, destinadas a las personas. Lo podemos ver a través del bono COVID, lo podemos ver a través de la ley para la protección del empleo, lo podemos ver con las distintas medidas tributarias que se han implementado, porque hoy día el problema social es grande. También nosotros hemos buscado la forma de ir contribuyendo para que determinadas obras que es posible mantener en las localidades se sigan realizando, quizás bajando la intensidad, pero sin una paralización absoluta, porque sabemos que eso conlleva a la pérdida de empleo. Y cuando no hay empleo, la situación económica y social de un grupo familiar se torna muy adversa. Sin perjuicio de ello, también sabemos que los alcaldes están esperando el apoyo que va a venir a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que esperamos ojalá durante esta semana ya tener el anuncio definitivo, porque es algo que involucra a los más de 350 municipalidades que hay a nivel país, y tienen que ser medidas que sea fácil de aplicar y que además permita a ellos un respiro económico para las funciones que tienen. Bueno, esperamos en los próximos días, una vez esto se defina desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, poder entregar esta información a él y a todos los alcaldes de nuestra región. El mismo medio intendente de consulta, el diputado Calixto y el concejal Adio denuncian que distintas ayudas del Estado para la comunidad no están llegando con celeridad, por ejemplo las canastas de alimentación y el bono COVID. ¿Qué antecedentes maneja el gobierno de estas ayudas? A ver, el bono COVID ya se inició su pago hace varios días atrás. Los mecanismos por los cuales se seleccionan a los beneficiados, dijimos, es el registro social de hogares y de acuerdo a la información que ahí tiene plasmada cada grupo familiar. Respecto de canastas familiares, entendemos que esto es una ayuda primero que ingresaron o que probablemente realizan los municipios a través de sus unidades de desarrollo social o DIDECO y también nosotros a nivel regional estamos viendo dos vías, una es, y yo lo dije ya hace un par de puntos de prensa atrás, estamos trabajando para presentar al Consejo Regional una reorientación de los recursos del 6% que permitan a los municipios recibir recursos y poder tener recursos financieros que les permitan entregar ayuda familiar a las familias más vulnerables. Junto con ello también estamos trabajando con el apoyo privado, otro insumo que se va a entregar a las distintas comunas a través de ayuda privada que básicamente va orientada a canastas de alimento, pero también entendemos que esto se va entregando de manera dosificada porque esta situación no es solo del mes de marzo o no es solo del mes de abril. Por eso es que es tan importante que la ciudadanía pueda acogerse a todos los beneficios que hay, por eso es tan importante para nuestros trabajadores que junto a sus empleadores puedan acogerse, por ejemplo, a la Ley de Protección al Trabajo porque les permite no terminar el vínculo legal y además poder acogerse al subsidio de cesantía, recursos que de una u otra forma contribuyen a hacer menos fuerte el problema económico que están viviendo las familias. Por último, Intendente Mario Pardo de Radio Ventisqueros, ¿qué ha pasado con las respuestas que habían solicitado de Puerto Guadal, ya que se ha informado desde ese lugar que existen turistas extranjeros varados y que no han podido ir a sus países de origen por motivo del COVID-19? ¿Existen en otros lugares también gente extranjera que está cumpliendo cuarentena como en ese lugar? A ver, nosotros hemos recibido como Intendencia dos cartas desde Guadal, las dos ya han sido respondidas y en ninguna se hacía alusión a situación de turistas que estuvieran sin poder salir y por tanto desconocemos ese tema y además personas propiamente tal o autoridades locales no nos han hecho llegar estas situaciones para nosotros poder ver cómo podemos contribuir a su salida tal como lo hicimos con quienes estaban en cuarentena en Tortel que desde el gobierno trabajamos a nivel de Cancillería para conseguir la salida con las respectivas embajadas de las personas que eran turistas extranjeros. Sin perjuicio de ello, la disponibilidad está para poder atender a todas las personas que se encuentran en esta situación ayudando a realizar sus trámites. Recordemos también que de manera regional y trabajando con Cancillería se logró traer a chilenos que estaban en Argentina. También sabemos, sí, que hay algunas personas de Argentina que están acá y que no han podido salir y pese a las gestiones que se han hecho no es algo que pase por el gobierno chileno sino que tiene que ver con disposiciones del gobierno argentino quien mantiene cerradas sus fronteras no solo para extranjeros sino que también para residentes de la Argentina. Mientras esa disposición país no cambie, nosotros lamentablemente no podemos hacer nada por hacerlos llegar a sus lugares de origen. Muchas gracias, Intendente. Muchas gracias, muy buenas tardes. Le agradecemos la señora Yoconta, la señora Rita Ratia. Ahora invitamos al general de la Defensa Nacional de Ayseno, el señor Joaquín Morales. Muy buenas tardes a todos los habitantes de la región de Aysen. Lo primero que quiero indicar en este día es saludar a todos los integrantes de Carabineros de Chile pertenecientes a la decimoprimera zona de esta región por su trabajo abnegado que día a día entregan a la comunidad y que contribuye a entregar seguridad y paz. El día de hoy, el Cuerpo de Carabineros cumple 93 años de vida institucional, institución trascendente para el funcionamiento de la República y para entregar esa tranquilidad tan necesaria que requieren todos los habitantes de esta región de Aysen. Así es que, muchas felicidades al Cuerpo de Carabineros. En el marco de lo que es nuestra misión, como Jefatura de la Defensa Nacional, integrada por todas las Fuerzas Armadas y de Orden, desde que se decretó este estado de excepción, quiero dar a conocer los antecedentes relativos a las últimas 24 horas. En lo que se refiere al toque de queda, el día de ayer tuvimos un control de 74 personas que estaban circulando durante la noche, de las cuales 14 no estaban con el salvoconducto, por lo tanto, fueron infraccionadas. Desde el punto de vista de la aduana sanitaria, fueron controladas en el ingreso por los distintos puntos de la región 108 personas y 42 vehículos. Desde el punto de vista de orden público, no hubo situaciones relevantes como para informar y también la cadena logística se está materializando sin interrupciones. Tal como lo indicó la Intendenta, durante este fin de semana largo, está previsto efectuar el control en cuanto al traslado a segundas viviendas que está establecido por los decretos por parte de la autoridad sanitaria, indicarles de que se va a disponer del mismo despliegue que hubo durante el fin de semana largo de Semana Santa. Por lo tanto, el llamado es a dar cumplimiento a esta medida que tiene por objeto proteger a la población de esta pandemia del coronavirus. Recordarle que ese fin de semana largo fueron devueltos 274 vehículos. La idea es que este fin de semana se tome más conciencia de tal forma de no tener que pasar por esa situación. Finalmente, agradecer a todos quienes día a día dan cumplimiento a todas las medidas dispuestas para enfrentar esta pandemia de coronavirus en la región, lo que sin lugar a dudas ha contribuido a mantener los niveles que a la fecha tenemos en cuanto a cantidad de personas que se han contagiado y también, obviamente, a cumplir con las medidas en cuanto a la restricción de movimiento o toque de queda que hay día a día, lo que va a contribuir a que en la región se mantengan estos niveles que indique. Muchas gracias. Le agradecemos al general el señor Joaquín Morales. Ahora damos el turno a nuestra autoridad sanitaria, la Seremia de Salud, Alejandra Valdebenito Torres. Muy buenas tardes. Sumarme a los saludos y para bienes al general Riquelme y toda su institución que él representa en la región de Aysén. Sin duda, como autoridad sanitaria, han constituido un pilar fundamental para poder controlar la pandemia por COVID-19. En relación al número de casos, podemos informar hoy lunes 27 de abril que nos mantenemos sin casos activos en la región de Aysén para COVID-19, toda vez que nos mantenemos con los mismos siete casos positivos desde marzo del presente año. En relación al informe de vacunas recién relatado por la intendente, podemos informar a ustedes que aún nos mantenemos con una cobertura de embarazadas para inmunización muy baja respecto a lo que ya deberíamos tener. Por lo tanto, el llamado es a las gestantes, principalmente las que se atienden de manera particular en los centros privados, que acudan a un centro de salud institucional público a recibir su inmunización. Gracias. Vamos con las preguntas de la prensa para usted, Seremi. Javier Gallardo de Radio Las Nieves le pregunta ¿Durante el próximo fin de semana se aplicarán las mismas restricciones que en Semana Santa de no ir a segundas viviendas? Tal y como lo acaba de informar el general Morales, efectivamente se va a realizar un operativo de tal manera de poder mantener un control y trazabilidad del desplazamiento de las familias en este fin de semana largo. Muy bien. Mauricio Muñoz de Radio Ingenial FM. ¿Existe la posibilidad de bajar alguna barrera sanitaria? ¿Existe alguna medida en términos sanitarios? En este minuto, de acuerdo a la disposición vigente, no existe ninguna posibilidad ni ninguna intención por parte al menos de las autoridades regionales de bajar alguna barrera sanitaria, en este caso aduanas sanitarias que son las indicadas por el Ministerio de Salud. Las barreras o puntos de control son puntos en general que han contado con la voluntad ¿no es cierto? y las gestiones de los municipios locales. Christopher Bilbao de Radio Santa María le consulta ¿cuántas residencias sanitarias hay en la región de Aysén? ¿Cuáles son? ¿Y cuántas personas están utilizando estas? ¿Y en qué casos se utilizarán? Las residencias sanitarias de acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Salud están bajando toda su administración y tutoría por parte de la Dirección del Servicio de Salud de Aysén. No obstante son tres las residencias sanitarias con 41 camas en este minuto concentradas acá en la comuna de Coyhaique principalmente para en primera instancia seguramente mantener el control de cada uno de ellos. En relación a cuáles son es una información muy sensible por lo tanto no se van a dar a conocer a la comunidad ¿Y qué más preguntaban? La última pregunta ¿En qué casos se utilizarán? La indicación también está protocolizada las residencias sanitarias son para los pacientes con COVID positivo que no puedan realizar un aislamiento o una cuarentena en su domicilio y que además cumplan con ciertos protocolos entre ellos que no tengan enfermedades concomitantes que pongan en riesgo no solo su salud sino la que del resto de los pacientes que podrían estar hospedados en esa residencia sanitaria. Por último Seremi preguntan ¿Cuántos sumarios sanitarios se han iniciado en la región por incumplimiento de las medidas adoptadas para la prevención del COVID-19? Desde que partió esta pandemia tenemos 20 sumarios sanitarios en general muchos de ellos es por incumplimiento de cuarentena pero estamos hablando de esa cuarentena por ejemplo de 6 habitantes de Tortel que se escaparon durante la cuarentena que les indicamos a cada uno de ellos se les ubicó y se les cursó sumario sanitario y el resto en general por mentir sobre la segunda vivienda. La última consulta Seremi a las personas que han dado positivo por COVID-19 en la región ¿se les ha aplicado nuevamente el examen para ver si han tenido rebrote? La técnica de PCR es la técnica hoy día por protocolo utilizada solo para diagnóstico en primera instancia la estábamos utilizando para dar el alta del paciente para COVID-19 no obstante el seguimiento y control de los pacientes no incluye nueva técnica de PCR si bien es cierto podría presentarse la posibilidad de que exista un rebrote o alguien se contagie nuevamente de acuerdo a la literatura mundial los pacientes tendrán que consultar nuevamente tal cual como lo hicieron la primera vez como un nuevo caso para COVID-19 Muchas gracias agradecemos a la Seremi de Salud la señora Alejandra Valdiramito ahora invitamos al podio a su par de transportes y telecomunicaciones el señor Fabián Rojas Muñoz Buenas tardes al igual que quienes me se dieron en la palabra quiero saludar en su aniversario 93 a Carabineros de Chile con quienes mantenemos como ministerio una estrecha relación de trabajo principalmente en relación a las materias de tránsito y seguridad vial conforme a lo transcurrido en las últimas horas ya es de público conocimiento la situación el anuncio que hicieron el día viernes en la empresa Latam respecto a la suspensión de sus servicios en distintas regiones del país durante el mes de mayo y obviamente acá en la región de Aysén la asesión la asesión la asesar sus funciones en el aeródromo de Balmaceda durante las últimas horas producto de distintas gestiones y de acuerdo a la información entregada por la Junta Aeronáutica Civil la empresa la empresa Latam ha tomado la decisión de mantener cinco días a la semana durante el mes de mayo el transporte de carga hacia la región de Aysén esto quiere decir que aquellos insumos abastecimiento cadena logística que se realiza por la carga aérea se seguirá manteniendo en la región de Aysén de los días martes a sábado y obviamente bajo confirmación de carga disponible durante cada día sin perjuicio de lo anterior también como Ministerio y también como Gobierno Regional estamos haciendo las gestiones pertinentes para ver aquellos casos de urgencia y que tienen relación con los temas de salud u horas médicas que se realizan fuera de nuestra región en la ciudad de Santiago ver la posibilidad de establecer un sistema que permita a esas personas viajar a través de esta aerolínea es un tema que está viendo que estamos analizando y esperamos entregar información y noticias durante los próximos días sin embargo con esto se asegura el abastecimiento principalmente para los casos de temas de exámenes médicos de insumos de hospital insumos de farmacia dinero circulante en la región también la carga que viene por encomienda valija de documentos que van a seguir llegando a nuestra región inicialmente de los días martes hasta los días sábados el doctor Seremi nos pregunta la prensa que van dirigidas a lo que usted ha sido alusión Javier Gallardo de reglas nieves le pregunta ¿cómo van las gestiones en relación a la decisión de la empresa Latam? bueno tal como lo señalé quiero señalar que apenas tuvimos conocimiento de las noticias se realizaron estas gestiones tanto a nivel ministerial como también a nivel de nuestra intendenta por lo tanto estas gestiones han resultado en que la empresa mantenga el abastecimiento de carga sin perjuicio de eso quiero señalar que igualmente como ministerio y con el gobierno regional hemos trabajado en una alternativa una propuesta que permita también a nuestros pasajeros poder llegar a la región de Aysén y eso significa tomar o reforzar las medidas de traslado de pasajeros desde la ciudad de Puerto Montt a través de nuestro sistema de Barcaza de la misma manera se ha establecido un sistema o plan B de coordinación o de conexión a través del servicio subsidiado que tenemos aéreo entre Balmacea y Punta Arena que permita a las personas hacer conexión con algún servicio de transporte aéreo desde la ciudad de Punta Arena en la actualidad tanto Latam Sky y JetSmart mantienen su suspensión de funciones respecto al transporte de pasajeros durante el mes de mayo en el caso de Latam en particular y quiero señalar nuevamente se va a mantener el transporte de carga hacia la región de Aysén por lo tanto tenemos asegurado con eso el abastecimiento y la cadena logística que se hace por vía aérea por último Seremi Mauricio Muñoz de Radio General pregunta ¿qué pasa con las otras líneas aéreas y qué va a pasar con las encomiendas? como lo señalé y vuelvo a ratificar Latam que hasta el día de hoy se mantenía prestando el servicio durante todo el mes de abril con un vuelo diario va a seguir manteniendo el abastecimiento de carga de martes a sábado por lo tanto las otras aerolíneas que han suspendido sus funciones primero Sky en el mes de marzo luego JetSmart van a evaluar de acuerdo a las condiciones existentes en nuestro país el restablecimiento de ciertas rutas esperamos que durante el mes de junio exista una novedad respecto al restablecimiento del transporte de pasajeros vía aérea muchas gracias agradecemos a seren transporte telecomunicaciones ahora damos paso al director del servicio de salud aysén don Julio Vargas buenas tardes lo primero y como siempre dar las gracias a todos los funcionarios de salud que se encuentran desplegados a través de todos nuestros establecimientos de salud y con los cuales hemos podido dar solución a cada uno de los requerimientos no solo del contexto de la pandemia sino de las prestaciones que poco a poco hemos ido retomando como sector salud para brindar la correcta atención de todos nuestros usuarios vamos a las preguntas de la prensa Ignacio Figueroa de Radio Santa María le pregunta el día de ayer se recibió una denuncia por parte de una madre de Villa Higgins quien acusa de un mal procedimiento médico en la posta local por parte de un profesional quien no quiso atender a un niño de 6 años que tiene ahora un problema mayor de salud el director conoce este caso el director se comunicó con la familia y cuáles serán las medidas que se tomarán sí por supuesto al respecto comunicarles que sí estamos al tanto de la situación denunciada por la madre del menor nuestro director de APS ha tomado contacto con la señora y tenemos una reunión programada para el día de la tarde para tomar mayores antecedentes respecto a lo que se derivará de esta atención comunicarles que estamos recopilando todos los antecedentes tanto clínicos como administrativos y se procederá según corresponda todo derivado de los antecedentes que recopilemos lo importante es señalar que el paciente hoy día se encuentra en el hospital regional Coyeque con todos los tratamientos y las atenciones pediátricas que así correspondan Javier Gallardo de Radio Las Nieves le pregunta ¿cómo se aplicará lo anunciado por la subsecretaria respecto del reinicio de cirugías programadas en la región? ¿qué puede informar sobre la denuncia de una madre de Biohiken sobre la falta de atención de su hijo? Sí respecto a lo que nosotros hemos llamado nuestro restablecimiento de las prestaciones de salud importante señalar y precisamente sobre la consulta es que el hospital regional Coyeque hoy se encuentra reprogramando todas las cirugías las que principalmente corresponden a listas de espera en un 70% de estas cirugías y también sobre las prestaciones GES además de las prestaciones de urgencia que se han continuado prestando día a día por el principal nosocomio de nuestra región lo principal la estrategia va a estar abocada principalmente a atender a la cirugía mayor ambulatoria para evitar los atuchamientos dentro de nuestro establecimiento y al igual esto se enmarca con toda la estrategia de salud que se está desplegando donde por ejemplo la atención primaria se encuentra abocada a realizar prestaciones de carácter domiciliario como lo informábamos la semana pasada respecto a atenciones domiciliarias entregas de medicamentos entrega de fármacos y una serie de acciones de salud que están enfocadas a disminuir las aglomeraciones en los centros asistenciales a la vez que el hospital regional Coyhaique como se informó la semana pasada se encuentra separando las atenciones de urgencia en cuatro modalidades distintas las atenciones pediátricas las atenciones obstétricas la continuidad de las prestaciones de urgencia tradicional de morbilidad tradicional y las atenciones respiratorias todo esto en el mismo foco en el mismo objetivo de disminuir las aglomeraciones en los centros asistenciales por último director Christopher Bilvado de Radio Santa María pregunta respecto al caso de inteligencia médica que se denuncia en Billo Higgins se inició su mario administrativo y también le consulta si hay garantías de que efectivamente esté funcionando la metodología de telemedicina en los sectores más alejados sobre la última consulta si estamos realizando prestaciones de telemedicina tanto para especialidades como también para atenciones de medicina general y respecto a la primera consulta las acciones administrativas para lo cual tenemos si es que llegar al caso las tendremos que iniciar esto va a proceder una vez que hayamos recopilado todos los antecedentes necesarios para tomar las acciones administrativas que así correspondan dar la seguridad y la tranquilidad a toda nuestra comunidad de que el servicio de salud se encuentra presto y llano a realizar todas las prestaciones como también las acciones administrativas según correspondan muchas gracias le agradecemos al director del servicio de salud y nosotros nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad como siempre agradecemos a Cristian Almonacir que nos ayudó con el lenguaje de señas muy buenas tardes gracias